Música Hay mucha inseguridad en esta sociedad Están todas partes, no se pueden ignorar Te roban en tu casa o en todo lugar Te aprovechan de vos, no tienen piedad Se llevan tus cosas, lo que ganas Te vengan por nada y no recuperan Quieres estar seguro y vivir siempre es tranquilidad Segurísimo, seguridad Segurísimo, seguridad Segurísimo, seguridad Segurísimo, seguridad Tú puedes vaciar Los mejores precios En toda la ciudad En cualquier momento no te deslamar Por fin, 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 fin Y si no te van a dar No, 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 no Gracias por ver el video.